Cuando vi razas, así en negro y amarillo, dije, ¿qué? A ver, ¿qué es esto? Y de repente veo diferentes etnias, digo, ¡por fin! El mundo lo representamos todos y por desgracia en muchos ámbitos eso no se ve, ya sea en la publicidad, en el teatro a veces, incluso en el cine. No había referentes de otras etnias. En España también somos nosotros. Está colmado de diferentes razas y diferentes culturas.